Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa vivir mejor el día de hoy les acompañamos desde las afueras de la escuela de estudios generales en la universidad de costa rica para hoy vamos a conversar de una enfermedad altamente frecuente en nuestro país y a nivel mundial que es la enfermedad vascular cerebral y la estrategia camaleón para ello hoy tenemos de invitado al doctor miguel barbosa elizondo neurólogo vascular que elabora en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia docente de la facultad de medicina de nuestra universidad y miembro de la asociación costarricense de ciencias neurológicas Bienvenido doctor Muchas gracias Bueno, empecemos por decirle a nuestros televidentes que es una enfermedad vascular cerebral Sí, la enfermedad vascular cerebral consiste básicamente en una alteración a nivel de los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro ya sea que un vaso sanguíneo se rompa porque por ejemplo se subió mucho la presión o alguna condición eso es una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica o que se tape por un coágulo que va del corazón por una plaquita de grasa que se forma en la arteria eso sería un evento cerebrovascular isquémico Son dos grandes tipos de eventos cerebrovascular que existen y es básicamente la interrupción o la normalidad en el flujo sanguíneo en esa parte del cerebro donde se produjo esa obstrucción o ese sangrado lo que va a dar los síntomas que hacen que se manifieste la enfermedad Es lo mismo que el accidente cerebrovascular, no Tiene muchos nombres con los que se le conoce Infarto cerebral, derrame cerebral, accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular es el término digamos correcto por las características de la enfermedad pero sí son los nombres con los que se le conoce Ah bueno, ese que conocemos popularmente como derrame cerebral nos estamos refiriendo entonces a Exactamente Ok, ¿y qué tan frecuente es? Es altamente frecuente, corresponde a nivel mundial de la segunda y tercera causa de muerte de las causas en adultos En nuestro país está estratificada como la tercera causa de muerte en adultos y es la primera causa de discapacidad en adultos no traumática O sea, es una condición que es muy frecuente, es la principal causa de internamiento en las unidades de neurología de los hospitales de la seguridad social Y en general, tanto la enfermedad como sus secuelas es de los principales motivos de consulta en las consultas de neurología de la consulta externa de los diferentes hospitales O sea, es muy frecuente Doctor, ¿y cómo se da, en qué consiste este evento? Es básicamente Ahorita vamos a hablar como de síntomas, causas y demás, pero ¿en qué consiste en sí el evento? Lo que va a llevar a los síntomas, a las cosas que usted ve en el paciente es el producto de una interrupción o una normalidad en el flujo sanguíneo El cerebro está estructurado por zonas, hay zonas que controlan por ejemplo el lenguaje, la capacidad para ver, la capacidad para mover una parte del cuerpo Entonces, dependiendo de la zona donde se interrumpa ese flujo sanguíneo, la persona va a tener anormalidad en esas funciones Por eso es una enfermedad que puede manifestarse de múltiples formas Hay algunos síntomas que son muy comunes en ese sentido, y lo vamos a hablar ahorita más adelante Pero en general, lo que vamos a ver es el producto de una interrupción del flujo sanguíneo cerebral O en la alteración del flujo sanguíneo cerebral por un sangrado en esa zona ¿Qué causa el accidente cerebral? Las causas están relacionadas con los factores de riesgo, principalmente Hay factores de riesgo que son comunes para todos los tipos de enfermedad cerebrovascular Por ejemplo, la presión alta, hipertensión arterial, el azúcar alta, la diabetes, la dislipidemia, o sea, el colesterol alto El fumar, el tener algunas condiciones adicionales de riesgo, como por ejemplo algunas normalidades cardíacas Que producen arritmias y que pueden formar coágulos Estas son como las causas más frecuentes Al fin y al cabo, todas estas causas lo que llevan es a que se formen daños en las arterias Que van a hacer que se vayan obstruyendo poco a poco hasta producir un coagulito que obstruye el flujo sanguíneo normal O por otro lado, que cuando se sube mucho la presión, por ejemplo, que la arteria no resista ese aumento de la presión Y se pueda romper y eso ahí es donde se produce el sangrado Entonces, estos son los factores comunes que aumentan la probabilidad de que una persona pueda tener esto Obviamente, con más razones, si la persona no tiene controlados estos factores O sea, si es hipertenso y es diabético y no toma tratamiento O no tiene control médico, tiene mayor probabilidad En general, en la edad, es más frecuente que se presenten edades por encima de los 50, 60 años Aunque también tenemos pacientes jóvenes que pueden tener ese tipo de manifestaciones Por otras causas adicionales, que ya son diferentes en la población más joven Ahora, ¿quiénes son más susceptibles a padecer esto? Bueno, los pacientes que ya dijimos que tienen esos factores de riesgo Hipertensión, diabetes, dilipidemia, o sea, problemas de colesterol que no están bien controlados Adultos mayores, en cuanto a lo que es el género entre mujer y hombre Se presenta discretamente más en hombres después de los 60 años Aunque en edad, en mujeres más añosas, o sea, en personas más añosas después de los 80, 90 años Es más frecuente en mujeres, comparativamente por un asunto de sobrevida Personas que no tienen un adecuado control de sus factores adicionales O sea, personas con obesidad, que no hacen actividad física O que consumen excesiva cantidad de alimentos muy grasosos Ese tipo de personas tienen esas condiciones que aumentan la probabilidad de tener ese tipo de condición Y doctor, ¿el estrés? El estrés es un factor de riesgo muy importante porque es aditivo O sea, se suma a lo que ya tenemos Entonces una persona diabética hipertensa, que no se cuide, que no tenga un buen control Que además tiene un estrés sostenido y que por eso le predispone a tener aumento de la presión arterial Eso le va a aumentar el riesgo de tener un evento cerebrovascular Ahora, ¿se tiende a confundir este accidente cerebral con otra enfermedad? Claro, de hecho cuando un paciente llega a los servicios de emergencias Con la sospecha de un evento cerebrovascular Tenemos que descartar algunas cosas que se pueden parecer Por ejemplo, un paciente con una crisis convulsiva, con una convulsión aguda Se puede manifestar en cosas parecidas que pueden confundir También pacientes que tienen crisis migrañosas de tipos muy particulares A veces se pueden parecer algunas cosas Trastornos, por ejemplo, como cuando a un diabético se le baja el azúcar mucho Porque se inyectó más insulina o porque no ha comido Puede dar manifestaciones similares Algunos trastornos en el ritmo cardíaco O sea, hay cosas que sí se pueden parecer Pero para eso la idea es que el paciente consulte a servicios de emergencias oportunamente Para poder documentar si efectivamente es un evento cerebrovascular que está empezando O que está en evolución Bueno, es momento de hacer una primera pausa Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor Gracias por continuar en Vivir Mejor El día de hoy conversando acerca de la enfermedad vascular cerebral y la estrategia camaleón Para ello nos acompaña el doctor Miguel Barbosa Lizondo Neurólogo vascular, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica Y miembro de la Asociación Costarricense de Ciencias Neurológicas Doctor, por ejemplo, también se tiende a confundir este accidente cerebral o esta enfermedad cerebral Por ejemplo, cuando uno da un derrame facial, ese podría ser como Sí, es muy común que se pueda confundir un derrame, como la gente llama, derrame facial Que el nombre clínico sería una parálisis facial periférica con un infarto cerebral Porque las lesiones a nivel del nervio que controla el movimiento de la cara Desvían o generan anormalidad en el movimiento de la cara Y algunas lesiones cerebrales pueden generar alteraciones en la movilidad de la cara Eso nosotros clínicamente lo podemos diferenciar cuando el paciente llega al servicio de emergencias Con algunas pruebas que hacemos en la parte clínica Es ahí donde es muy importante tener en mente que hay algunos signos o síntomas Que cualquier persona en la casa puede, si los detecta, rápidamente activar el servicio de emergencia Para que lleve al paciente lo más pronto posible para documentar si está entrando en un infarto cerebral Un evento cerebrovascular Bueno, yo creo que es momento entonces de conversar acerca de esos signos, esos síntomas ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy frente a una persona con esa situación? ¿Qué empiezo a ver? Y específicamente también, si es algo que es muy evidente, ¿verdad? O es algo como muy silencioso Sí, en ese sentido, bueno, como les explicaba, el cerebro tiene diferentes funciones Así que las manifestaciones van a ser, depende de la zona que se afecta en el cerebro Existe como una serie de consenso de expertos en los temas de neurología vascular De cuáles signos son los más fáciles para que la población pueda identificar Y rápidamente activar el servicio de emergencia Entonces, se han hecho varios estudios al respecto Y nosotros en particular en Costa Rica hicimos una encuesta muy particular Que llevó a desarrollar lo que llamamos la estrategia camaleón Que son una serie de signos y síntomas que son fácilmente reconocibles Y son relativamente frecuentes en una persona que está sufriendo un infarto cerebral ¿Con qué fin? Básicamente, entre más pronta sea llevada esa persona al servicio de emergencia de un hospital Es mejor, porque podemos actuar Y el tiempo para actuar en un evento cerebrovascular es un tiempo corto Entonces, estos signos y estos síntomas son básicamente los que engloba esa estrategia Se llama camaleón porque es un acrónimo que al fin y al cabo engloba algunas cosas muy sencillas K, de cara, o sea, usualmente pueden haber anormalidades en la movilidad de la cara Usted dice a la persona que sonríe y sonríe de un lado y del otro no logra levantar la boca, por ejemplo Entonces, esa es la primera parte de la crónimo Má, de mano, porque la persona tiene debilidad para levantar la mano o el brazo O también la pierna, del lado que está siendo afectado Entonces, usted le pide que levante la mano y no logra levantarla con la misma fuerza que levantaría el otro lado O no puede levantar la pierna, o no puede caminar Lee de lenguaje, la persona no es capaz o decir O sea, se le dificulta producir o entender el lenguaje Entonces, usted le dice que repita una oración o que diga cómo se llama o dónde vive Y la persona le cuesta decirlo o le cuesta entenderlo Y ON, de darle ON al teléfono para activar rápidamente el 911 y llevar al paciente a servicios de emergencias Esos signos, la parte de la cara, el movimiento de la mitad del cuerpo y la parte del lenguaje Son signos muy frecuentes que uno puede ver en pacientes cuando están haciendo un infarto cerebral Sobre todo el territorio de una arteria que se llama la cerebral media Por eso se acuñan como los términos y los signos más frecuentes Pero obviamente hay otras personas que pueden tener trastornos a nivel visual Por ejemplo, si se afecta la región del cerebro de control a la vista O a nivel de lo que es el movimiento de los ojos Hay otros síntomas, pero esos son los más frecuentes Entonces, esos son los que uno le dice a la población Si usted ve cualquiera de esos, lleva al paciente rápidamente a emergencias Para poder actuar en todo lo que tenemos que hacer Es una persona que se te puede desvanecer, desmayar O es una persona que te puede dejar de hablar Sí Que no te puede responder Exactamente, o sea, la severidad va a depender mucho del área que se lesiona en el cerebro Que se esté afectando en el cerebro Desde una persona que nada más tiene un trastorno para hablar Hasta una persona que completamente está desmayada Y hay que trasladarla en una ambulancia Porque es incapaz completamente para hacer sus funciones básicas En ese rango de posibilidades están los pacientes En el mientras tanto, doctor, ¿qué podemos hacer? Realmente Me refiero, digamos, que estoy en el trabajo de mi compañero de la par Que estoy en la casa y algo pasó con, no sé, con mi mamá O con algún, ¿verdad? Incluso en la calle, en el bus, en la parada O sea, que en el mientras tanto, la ambulancia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que hay que hacer es Bueno, primero tratar de identificarlo Por eso le digo Una herramienta que hemos desarrollado es esta, la camaleón Para que la persona pueda rápidamente llamar a 911 Y decir, vea, estoy viendo aquí a una persona Que le hice la prueba al camaleón Y tiene dificultad para el movimiento de brazos, la pierna Y no puede hablar, por ejemplo Entonces ya eso activa muy puntualmente Las redes que pueden trabajar con ese paciente Es diferente a que yo ya me diga Tengo un paciente que se desvaneció Porque las causas por las que un paciente se desvanece son múltiples Pero si ya llamamos dando una alarma de ese tipo Ya desde el servicio de emergencia se activa inmediatamente El hospital más cercano y se dice Si tenemos un paciente con un posible infarto cerebral Porque realmente fuera de eso no hay que hacer nada Tener tranquila a la persona Esperar el tiempo en el que la ambulancia llega Vigilar que se mantenga respirando adecuadamente No hay que dar ningún medicamento No hay que dar ninguna sustancia Porque no sabemos cómo está la capacidad para tragar de esa persona Porque algunos eventos vasculares también pueden generar alteración En la capacidad para tragar Entonces hay que tener cuidado con eso Más bien, lo ideal es no hacer cosas Sino más bien, tener al paciente tranquilo Y esperar a que se traslade al servicio de emergencia Sí, pienso que lo que hay que insistir es Que la respuesta más pronta es el momento En el que puedo llamar a pedir ayuda Exactamente Y de hecho esa respuesta corta está dada Porque en las primeras tres horas de un evento cerebrovascular Es cuando podemos poner algunos medicamentos Que pueden deshacer el coagulito Después de ese tiempo la probabilidad de que yo ponga ese medicamento Va disminuyendo al punto que ya después no funciona Entonces es un tiempo corto que tenemos para actuar Necesitamos que la gente llegue lo más pronto A los hospitales donde podemos hacer ese tipo de estrategias ¿Una persona podría, digamos, en ese evento Ese evento incluso hasta podría ser un evento mortal Si no se atiende, digamos, qué sé yo Que me pase y yo esté sola Sí, desgraciadamente Que pueda como atender muy rápidamente Desgraciadamente, eso que dice usted es muy cierto O sea, la enfermedad vascular cerebral Tanto en la fase aguda como en la fase En los días después o meses después de que ocurrió Es de las principales causas de muerte a nivel de nuestro país O sea, tanto un infarto muy grande, muy grave Puede matar a una persona O las secuelas pueden hacer que la persona también fallezca por las secuelas Y eso es muy importante Porque ha costado un poco que la gente entienda Que eso es una condición que no solo me deja con una secuela O sea, que no pueda mover o que no pueda hablar O que no pueda volver a trabajar Sino que me puede matar también O sea, me puede llevar a una muerte Entonces es importante identificarla pronto Y antes que eso, ojalá, prevenirla Con el cuidado control de todos los factores que debemos Sobre todo eso es importante Trabajar en los factores también que nos protegen la salud Exactamente Para no llegar a eso Bueno, es momento de hacer una segunda pausa Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Vivir Mejor ¿Sabías que el infarto cerebral Es la tercera causa de muerte a nivel mundial? Y una de las principales también en nuestra región? ¿Sabías además que es una de las principales causas de discapacidad en adultos? Un infarto cerebral puede ser isquémico Si se produce por el bloqueo en una arteria del flujo que lleva sangre al cerebro O hemorrágico si es por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro Utiliza la estrategia camaleón para reconocer los síntomas Cara Debilidad en la mitad de la cara Mano Debilidad en una mano y brazo o pierna Lenguaje Dificultad para decir palabras y comprender el lenguaje Dale ON al teléfono y llama al 911 lo antes posible Ya que cada minuto que pasa en un infarto cerebral Daña miles de neuronas que pueden dejar secuelas severas Entre más rápido se pueda restablecer el flujo cerebral en un infarto cerebral isquémico Hay mayor probabilidad de recuperación Por eso las primeras tres horas desde el inicio de los síntomas Son muy importantes para poder tratarlo adecuadamente Las personas con obesidad, presión arterial alta o diabetes maltratadas Problemas de colesterol y fumadores Son los que tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral Actúa con rapidez El tiempo es cerebro Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor El día de hoy conversando acerca de la enfermedad vascular, cerebral y la estrategia camaleón Para ello nos acompaña el doctor Miguel Barbosa Elizondo Neurólogo vascular Labora en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia Y además es docente de la facultad de medicina de la Universidad de Costa Rica Doctor ¿Cuáles son las secuelas que tienen los pacientes que presentan O las personas que presentan el accidente cerebral vascular? Va a depender mucho del sitio donde tuvo una lesión Por ejemplo, una persona que tuvo una lesión en el área que controla el movimiento del lado izquierdo del cuerpo Puede hacer que quede con dificultad para mover ese lado izquierdo Puede ser parcial, o sea que la persona logra caminar con ayuda, con apoyo de un bastón o de una andadera Hasta completa que la persona puede quedar con una incapacidad para poder movilizar ese lado Pueden quedar con trastornos de lenguaje, trastornos para tragar, trastornos para poder incluso respirar Algunos infartos cerebrales muy extensos o en sitios muy puntuales pueden ocupar Que la persona tenga una tracheostomía para poder respirar y mantener adecuado control de las secreciones que produce Entonces es muy variado, realmente las secuelas van a depender mucho del sitio Lo que es importante sí es saber que estas secuelas van a depender mucho de que tanto se rehabilite la persona Después de la fase aguda, después de que le pasó ese evento Y esa rehabilitación, que es en lo que hay que invertir realmente Es más efectiva en los primeros tres meses después de que le pasó Es ahí cuando el cerebro va a tener la capacidad de la zona que se lesionó Por lo menos que las áreas aledañas, que las zonas cercanas retomen un poquito la función Y la persona puede llegar a tener una recuperación a veces de un 50, 60, 70%, esto lo mismo varía Pero el tiempo de mayor efectividad para la terapia física es en los primeros tres meses Donde esas secuelas que estamos hablando tienen mayor probabilidad de que podría mejorar conforme se haga una terapia más dirigida ¿Existen accidentes o eventos que duran poco o que incluso puedan desaparecer? Sí, de hecho se llama isquemia cerebral transitoria o ataque cerebral transitorio Y básicamente es el mismo mecanismo Por ejemplo, se tapa la arteria por un coagulito Porque una plaquita de grasa creció más del usual y se tapó Pero en el momento en que está obstruido el flujo A los minutos se destapa nuevamente y el flujo sanguíneo retorna Entonces la persona puede haber empezado con una anormalidad en el movimiento de la pierna o el brazo o el lenguaje o la visión Y en el momento en que se restablece el flujo sanguíneo la persona vuelve a estar otra vez como estaba ¿Por qué son importantes? Porque esto es como un aviso Es como una señal de alerta Decirle a la persona Usted casi, 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 casi que le dio un evento cerebrovascular Casi que le dio un derrame, por decirlo así Entonces a esas personas tenemos que trabajarles más Porque hay que controlarles la presión, el azúcar, el colesterol Y cualquier factor que esté descontrolado Trabajárselo Porque son las personas que tienen más riesgo de que a los 7 y a los 30 días Puedan tener un segundo o un evento cerebrovascular ya formal Pero siempre que se da este evento transitorio ¿Es necesario asistir al médico? Siempre, siempre y al servicio de emergencias Porque entre más rápido controlemos los factores Y sepamos si hay algún factor que tengamos que evaluar O identificar más rápido Por ejemplo, si la persona tiene una placa de grasa Que le está obstruyendo mucho la arteria Y la documentamos rápidamente Se puede hacer un procedimiento para abrirle la plaquita de grasa Por ejemplo O si la persona tiene una arritmia en el corazón Y le hacemos un electro Cuando llegue a emergencias y lo documentamos Empezamos medicamentos para hacer los coagulitos O sea, eso nos ayuda a poder hacer acciones rápidas Para prevenirle esa posibilidad que tienen en esos días De hacer un evento asolar cerebral Pero doctor, eso me cuestiona a mí El tema de realmente yo darme cuenta Porque digamos, si el síntoma no es mucho Yo puedo decir, que raro Puedo estar muy cansada o muy estresada Y entonces lo dejo pasar Eso es muy riesgoso Sí, por supuesto Eso es un problema Porque familiares o los mismos pacientes A veces pueden decir No, mira Subestimo Exactamente Dejé de mover el lado izquierdo del cuerpo Pero a los 10, 20 minutos Ya volví otra vez a la normalidad Entonces no pasa nada Ese es el problema Que al pensar que no pasa nada Que al pensar que volví a la normalidad Y al no alertar a la familia O al no hacer una consulta médica Para evaluar ese episodio Podría que nos estemos saltando Una medida correctiva que podríamos hacer Y que nos podría ayudar y mucho para evitar algo Sí, porque justamente le iba a preguntar Que si al sufrir un accidente cerebrovascular Se puede volver a sufrir otro Claro Y en qué frecuencia, digamos Puede ser que Comparativamente Una persona que ya tuvo un evento cerebrovascular Tiene tres veces más de riesgo Que una persona que no la ha tenido Solo por haberlo tenido Nada más Si a eso le suma Que la presión arterial sigue alta Chiquitito o grande Independientemente Y sintomáticos o no sintomáticos Porque también hay personas Que a veces uno Por ejemplo Personas con la presión alta Azúcar alta Que no han tenido ninguna manifestación Le hacemos estudios de imágenes Y vemos microinfartos En diferentes territorios Que llamamos enfermedad vascular silente O sea que no le ha dado síntomas Pero que ya está produciendo lesiones en el cerebro Eso todavía es más importante Porque quiere decir Que la persona tal vez no ha estado bien controlada Y eso le aumenta el riesgo de En un segundo episodio Hacer un infarto tal vez más grande Entonces es todo un tema Porque es muy importante Que la persona que ya tuvo uno Se cuide muchísimo Con su médico de cabecera En controlar todos esos factores Que van a ayudar a prevenir Un segundo o un tercer evento Doctor Eso yo lo puedo ver Digamos a nivel de primer nivel O sea en el IVAIS con el doctor O necesariamente yo tengo que ir al especialista En hospital A nosotros nos toca ver Ya cuando ocurrió el evento O sea cuando ya se dio el infarto cerebral Entonces ya vemos las consecuencias De lo que ha venido pasando Ya sea que la persona Pues nunca se controló Los factores de riesgo O tenía difícil control Lo que sea Entonces en buena teoría Eso es un trabajo conjunto O sea los colegas Que están en la atención primaria Que son los que están controlando La presión, el azúcar, el colesterol Y son los que trabajan Más frecuentemente esos temas Ellos son los que nos ayudan A prevenir en primer lugar Entonces ellos definitivamente Son las personas que nos ayudan A empezar esta red de trabajo Porque ya cuando me llegan a mí Ya usualmente tienen una secuela Entonces ya tenemos que trabajar La prevención secundaria O sea otra de volver a trabajar Estos factores Y empezar en rehabilitación Esto es un trabajo Vuelvo lo mismo De una cadena De las redes de servicios de salud Y si cualquiera Desde el médico general Que controla Cualquiera de los pacientes Que tengan riesgo Hasta un especialista Pueden trabajar En todos esos factores Que estamos hablando Doctor nos queda un minutito Y quiero repasar dos cosas La parte preventiva Como no llego ahí Y las partes de camaleón Para que nos quede ahí Claro La prevención empieza Desde que estoy En la niñez y la adolescencia Como comiendo adecuadamente Tengo un estilo de vida saludable Tratando de tener Actividad física rutinaria Si ya me detectaron Una enfermedad Que me aumenta el riesgo Tener un control periódico De esa enfermedad Presión alta Azúcar alta Colesterol alto Estarme haciendo los chequeos Que se me piden Tomarme los medicamentos Adecuadamente Y si detecto algún síntoma O algún signo Que son propios De la estrategia de camaleón Debilidad en la mitad De la cara Debilidad en la mitad Del cuerpo La mano La mitad del cuerpo Trastornos del lenguaje Entonces darle ON inmediatamente Avisarle a la familia Avisarle al 911 Avisarle al servicio de emergencias Que ese paciente Va rápidamente a un servicio Para que lo atiendan Y para que lo puedan ayudar Agradecerle doctor El espacio En su agenda Y le esperamos pronto Para hablar de otro tema Muchísimas gracias Hemos llegado al final De un programa más De Vivir Mejor Esperamos que hayan tomado Nota de esta información Tan importante Tanto en prevención Como en la estrategia Camaleón Pueden seguirnos En Vivir Mejor Canal UCR En Facebook Les esperamos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!